¿Por qué se agravan unos más que otros? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video vamos a hablar de tres puntos fundamentales. La diferencia que existe frente a COVID-19 en las diferentes personas, agravándose más unas personas que otros. Ambos sufren la misma enfermedad. ¿Por qué se agravan más unos que otros? Segundo, ¿qué elementos, qué situaciones pueden explicar esa variabilidad en la enfermedad que se agrava de COVID-19? Y por último, entonces, ¿cómo tenemos que actuar frente a esa evidencia de que hay unas personas más llamadas a agravarse en medio de esta pandemia de COVID-19? Miren ustedes, siempre la enfermedad la enfermedad ha mostrado privilegio por algunas personas. También la posibilidad de agravarse no es uniforme. No, digamos, determina a algunas personas en similitud de condiciones de otras. Todo lo contrario. El fenómeno salud-enfermedad es un fenómeno absolutamente alterado. Es un fenómeno que no tiene posibilidad de ser homogéneo. Eso se ha demostrado para todas las enfermedades. Algunas pocas condiciones de salud podrían ser semejantes en comparación de varios grupos. Sin embargo, lo común y corriente, lo observable permanentemente, es que haya diferencias. Hemos identificado que agravarse en COVID-19 no es lo mismo ni en todas las edades, ni en todas las razas, ni en todos los géneros existentes y tampoco a nivel de las ocupaciones o las actividades que se realizan en el día a día. Vamos a hablar entonces por qué se agravan unas personas más que otras en COVID-19. Lo primero, una gran diferencia. Mueren muchos más hombres que mujeres en COVID-19. Casi el doble. En otro video, en la descripción de este, te voy a dejar para que accedas a otro video donde hablamos por qué los hombres fallecen casi en el doble frente a las mujeres. Segundo, se agravan enormemente las personas a partir de los 60 años. Allí hay una tasa muy alta de aumento de la velocidad de posibilidad de agravarse. Tercero, es indudable que en esta enfermedad las personas con sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes mellitus, insuficiencia renal, insuficiencia cerebral, insuficiencia cerebrovascular, tienen más posibilidad de agravarse que otras personas. Y eso tiene explicaciones. Y vamos a tratar de acercarnos a esas explicaciones. Lo primero que vamos a advertir es que muchas de estas condiciones de diferencia en agravarse y en morir tienen que ver con el mismo sistema inmunológico. Es increíble, pero el sistema inmunológico fue creado para defendernos de muchas situaciones que nos agreden. Infecciones, células tumorales, agresiones del medio ambiente. Sin embargo, en muchas condiciones es el mismo sistema inmunológico el que atenta contra nosotros porque se dan ciertas circunstancias dentro de nuestro organismo que vale la pena identificar porque tendremos que hacer frente y tendremos que aprender de esto que está ocurriendo. La inmunidad tiene dos grandes etapas. Una inmunidad con la que todos nacemos que se llama inmunidad innata. Una inmunidad que vamos adquiriendo a través de la vida. Se llama inmunidad adquirida. Esa inmunidad adquirida, a su vez, tiene dos componentes fundamentales. Un componente mediado por anticuerpos, por proteínas de defensa. Esa inmunidad se llama humoral. Y hay una inmunidad mediada por células. Células que cogen los microorganismos, los fagocitan o los destruyen. Células T. Esas células hacen que esta inmunidad sea muy específica. Ese tipo de inmunidad se llama inmunidad celular. Por lo tanto, inmunidad humoral e inmunidad celular es las dos versiones como nosotros nos defendemos frente a cualquier amenaza que tuviéramos en nuestro organismo. En ese sentido, lo que tenemos que advertir es que las personas que se agravan tienen una respuesta inmunológica diferente de las personas que no se agravan. Y vamos a ver qué es lo que pasa. La respuesta inmune de las personas mayores de edad, de las personas hipertensas, diabéticas o con síndromes inflamatorios crónicos, una artritis reumatoidea, una osteoartritis, un lupus eritematoso, etcétera, etcétera, esas personas tienen una respuesta inmune disminuida. Cuando se presenta una infección, el sistema inmunológico se activa. Así esté muy disminuido, genera algún tipo de inmunidad humoral y celular. Esa inmunidad, en este caso, de las personas que se agravan, tiene esta condición. Recordemos que para que se active la inmunidad es necesario que el virus entre y se acople con una enzima, la ECA, enzima convertidora de angiotensina, una sigla, ECA2. El SARS-CoV-2 se acopla a la ECA2 que está en la pared de las células para poderse meter en su interior. Pues bien, en ese acople se activa inmediatamente nuestro sistema inmunológico, se reconoce al virus y se activa la inmunidad celular, específicamente, dos células muy importantes, los monocitos y los macrófagos. Ellos tratan de destruir al virus y también de comérselo, fagocitarlo, se llama eso. Se aumenta, entonces, esa inmunidad celular y, por el hecho de haber estado deprimida, aumenta tanto que secreta mucho unas toxinas frente al virus. Se llaman citotoxinas o citocinas. Se aumentan bastante. Al aumentarse bastante, como el organismo no venía acostumbrado a su presencia, genera una reacción inflamatoria. Supuestamente nos iban a defender y, sin embargo, terminan generando por las citocinas una respuesta inflamatoria y esa inflamación agrede los órganos donde están el virus SARS-CoV-2 provocando la infección. Pero también puede agredir todos los órganos que puedan tener el acople, la enzima convertidora de la angiotensina. Y allá van y producen una inflamación. ¿Y qué es una inflamación? Pues un aumento de muchos elementos celulares, también un aumento de líquidos, una respuesta de defensas de nuestro cuerpo ante esa situación. A eso llamamos inflamación. Y esa inflamación termina provocando una lesión, un daño en el tejido, en el tejido pulmonar. Esta es una infección pulmonar, pero podría provocar un daño en corazón, en cerebro, en riñones, en el tubo digestivo, donde quiera que tengamos enzima convertidora de la angiotensina y más adelante incluso en otros tejidos que no tienen el nivel de esa enzima, provocando lesión, provocando daño. Y ese daño en los pulmones, en el corazón, en el cerebro, en el riñón, provoca lo que hoy llamamos una enfermedad multisistémica, una enfermedad que agrede muchos órganos y muchos sistemas de nuestro organismo y termina siendo esa inflamación la que lleva a las personas a agravarse. Y si el organismo no encuentra defensa en ese momento o si no encuentra un tratamiento adecuado antiinflamatorio, esa inflamación termina agravando a las personas y probablemente llevándolos o conduciéndolos a la muerte. Esa es la razón por la cual unas personas se agravan más que otras. ¿Por qué los hombres? Los hombres tienen una menor condición en su sistema de defensas a más tempranedad que las mujeres. Hay muchos factores que explican eso. ¿Por qué los diabéticos, hipertensos, insuficientes renales, enfermedades crónicas? Porque ellos tienen un sistema de defensas más deprimido. Esos son los factores que ayudan a que unas personas se agraven más que otras. Muchas veces se pregunta dos personas que entraron a cuidados intensivos con la misma edad porque el uno se agrava y permanece dos meses en cuidados intensivos y la otra persona se retira, sale de alta a los ocho días y sale en buenas condiciones. ¿Qué fue lo que favoreció? En buena parte esa respuesta inflamatoria de nuestro sistema de defensas, esas citoxinas esa crisis o tormenta de citoxinas que hacen inflamar nuestros órganos, agredirlos, lesionarlos y provocando finalmente complicaciones que nos llevan a agravarnos y a morir. Yo espero que esta información sea muy útil. Por ejemplo, ¿para qué sirve saber esto? Primero, yo debo consultar periódicamente a mi médico y le debo decir que por favor evaluemos el sistema inmunológico. Incluso muchos médicos nos olvidamos de hacer eso con nuestros pacientes. Nos olvidamos de evaluar a través de exámenes de laboratorio cómo está el sistema de defensas de esas personas porque allí tendremos que con esa evaluación hacer un plan de manejo para mejorar el sistema de defensas y hay muchos mecanismos para mejorar el sistema de defensas. En nuestra comunidad tenemos suficientes videos donde hablamos de cómo mejorar el sistema de defensas. Si esta información te parece útil dale like o me gusta. Recuerda compartir el video con todo tu grupo de contactos. Suscríbase al canal, busque la palabra suscribirse y toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos. Nosotros seguimos convencidos de cuidarnos cada uno, cuidar a los demás, al que está cercano, entre todos cuidarnos y todos vamos a cuidar el planeta Tierra, seriamente amenazada su vida por cambio climático. Nos vemos próximamente.